Las mujeres son las ganadoras. Un aplauso para las mujeres. Amorarte en cada mirada. Con la sonrisita que sé que te encanta. No me puedas mirar. El amor que sientes ya. Que no quieras dormir sin mí. Que no te quieras despertar. Te espero. Mi teatro es para ti. Y no me va a brincar la luz. Que no me está funcionando por ti. Te enamoró. Que no te voy a vivir en mí. Que no te han dado un hombre. Seré un frío y un cansado. Con aquel que pusieron. Si no soy con Cristo, te quiero desvallar. Que te sientas guapa. Que te dé la gana. Sonar mirarte sin que te arrastra. Que tú si leyes la hora más cara. ¡Canga! Sonar mirarte sin que te arrastra. Sonar mirarte sin que te arrastra. Sonar mirarte sin que te arrastra. No cantaba un hombre de cero, aburrido y alcanzado ¡Las manos al cielo! Que no me puedas mirar, del amor que sientes ya Que no me puedas mirar, del amor que sientes ya Que no quieras dormir sin mí, que no te quieras despertar Yo espero, mi teatro es para ti, para fabricar la luz Lo que alumbre está junto a un hombre para ti de enamorado Un actor que vive en mí, interpretando a un hombre serio Aburrido y alcanzado, un papel que le pusieron Te espero, te espero Te espero, teatro es para ti Amor